El municipio ha ratificado que esta es una obra paralizada, ha vuelto a poner los avisos de paralización, pero no hacen caso, siguen trabajando, ignorando la orden del municipio, no le dan en la puerta a la policía, desacato total a la autoridad en la urbanización Santa Catalina, distrito de Bustamante y Rivero.